A esos 128 pandilleros del Congreso hay que quitarlos, porque normalmente los diputados son parzones acomodados. 750 diputados ladrones, 140 confirmados. Yo lo que puse fue calladitos y compraditos, algo así puse en las redes sociales, no sé si lo leíste, donde los trataba de hijos de la gran. Entonces, si alguien se siente ofendido, le pido mis disculpas. Casi siempre me malinterpretan y después dicen que yo cambio las opiniones. ¡Ay, qué bruto, Juan Calicero!